Eh, si venís acá donde estoy yo tengo un escudo 50 para vos Eh, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu usuario? Eh, diabeta. Sí, diabeta. Estoy acá. Ah, ahora me maqué. No sé si te dejas, tengo franco y de dedo. Eh... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Eh, una escopeta de... Y un michel. El cuarto es mi escudo. Oh, no. ¿Qué dijo? Ya está, dejo la escopeta, toma por saco. ¡Oh, no! Si vos vienes, ahora sí, yo tengo dos escudos 50 para vos. Ok. Estoy yendo hacia vos. No, vos sos el rojo. ¿Qué? Sí, sí, soy el rojo. Vos... No. No, te... ¿Te van a cuidar? No. No sé yo. 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 No. 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 No, chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Compañera, toma por mí! Toma, toma. ¡Eh! ¡Chico! Ay perdón, tomen, tomen y tomen y tomen Ah, yo voy a mi copeta Compañado, tomen tomen Va, toma, hay denles Bueno, no 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 y un escopita me toca un cofre la cachorra frente a mí acá y te confío me lo digo si ah no puedo hacer lo digo ¿eh? si no me lo digo ¿eh? ¿eh? ah vale ¿pues no tengo escopeta? bueno ¿eh? ¿eh? ahora te llevaron un día a pelota que te matas tengo tres fogatas y siete miniscudos ahora son poco más hay escopeta si, si, si es miniscudo eso no ¡no! ahora estás usando este no bajan a tu compañero azul es que yo estoy ganando soy idiosa estoy lleno de compañero ¡eh! ¡data! ¡no! ¡data! sí, lo dejo de siete miniscudos por ahí ¿no? 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 ¿Están ahí? Sí, yo ya agarro. Ya tiene misil aquí. Ahora, pedí munición. De misil. No, que ya tengo. ¡Dios! ¿Quién me supongo que yo? ¡Siendo! ¿Eh? ¿Quién me supongo que yo? Ah, bueno. ¡Hijo de p***! ¿Aborrás con mi vida en la gorra? ¡Sí! ¡Ah! ¡Déjame, sí! Ah, bueno. ¡Déjame, sí! ¡Ah, bla! ¡Ah! ¡No hay tanto, bro! ¡Para no se hizo daño! ¡Ahora van a esperar tu luz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, lo dejo! ¡Moder, madre, madre! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Luego! ¡Oh, chico! ¡Mudió un compañero importante! ¡Oh, chico! ¡Muy, chico! ¡Muy, chico! hola es verdad, no tengo que hacer estas poluciones ¿eh? estaban todos, cuando quedaban ah eso se que llevó a todo esto ay, hola Gracias Ah, tapá, tapá, tapá con ellos Hacete una escalera ahí, hacéis una escalera ahí No, no, tapá, tapá A ti quiero, a ti quiero, a ti quiero Eh, seguí tapando, seguí tapando Seguí tapando Vas a bajar después esta madera No, te me la venga Vas a ir abajo a buscar madera No ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, mira, mira solo ¡Está tapando a los pelos, wey! ¡A los pelos! ¡A los pelos! Como si no es que van los intes que quedan ahí Y si no están partados Habría mucho el vuelo, no Ahí está pegando a los pelos, ahí está pegando a los pelos Ahora listo, hola Fue tu compa, fue tu compa Porque te pegó inutilización Vas a bajar a buscar madera Para Aló, ahora con el marido, porque si nada se puede subir ¡Ay! Hay un montón de madera por ahí Hay un montón de madera por ahí ¡Ponicente cuate! ¡Ponicente cuate! ¡Ponicente cuate! ¡Ponicente cuate! Tranquil ¡Ponicente cuate! ¡Vamos allá! ¡Ponicente cuate! ¡No! ¡Ponicente cuate! ¡A la derecha! ¡Ponicente cuate! ¡Por que no vengas escasos! ¡Vate por la cabrón! ¡Ahí al frente! ¡Ahí al frente! ¡Ahí tú derecha! ¡Tú derecha! ¡Tá estupado! ¡Ahhh! ¡No! Sí. Me la metía. Ahí, 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 ahí. Y ahora uso el trampolín para ir hasta aquí. Y ahí barrio tenemos madera. ¡Y tú te chupo! Pon un trampolín, poné un trampolín. Ah, tenés que poner un piso. Ah, vale. Te vas a poner un piso, un piso muerto. ¡Ahí es un piso! ¡Tú tonto! ¡Tú tonto! ¡Y sos tonto retrasado! ¡Estoy apetando! ¡Estoy apetando! ¡No, no estoy apetando! ¡No, yo te sé! Cállate la boca. ¡Estoy apetando! ¡Estoy apetando! ¡Estoy apetando! ¡Estoy apetando! ¡Sí, sí, sí! ¡De igual de tipo! ¡Estoy apetando! ¡Sí, sí! ¡Estoy apetando! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Estoy apetando! ¡Eh? ¡Eh! ¡H forum! ¡Estoy apetando! ¡Eh! ¿Y a quién? Ay, tu compañera Ando a tapar por todo así y después volar así ¿Entendés? Uh, está llamando hacia la tormenta Tienes que volar para atrás Tienes que volar para atrás Aaaaaah Tienes que volar para atrás 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 ¿Eh? Dale ¿Pero no más te pierdo? ¡Está metido! ¿Eh? ¿Está metido en la caja de esta de esta caja de 100%? ¿No? Oye, 20 solamente Es más de... Oh, no, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.